Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso Y un bajo ok Hola, 9-11 Quiero reportar a mi novio Que se salió a una fiesta Y no me avisó Descríbame al sujeto Si, es alto Tiene tatujes en los brazos Y viste chacalón Atención a todas las unidades Tenemos un R-9 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 R-9 Tenemos un R-9 Tenemos un R-9 Oficial, se cancela todo Regresamos a la putería Las que ya dieron a élu provechado Un R-9 Tenemos un R-9 Un R-9 volver a la putpería Nadal Buenas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.